Hay rumores, hay comentarios que algunos candidatos se han vacunado y por transparencia, reitero por transparencia, César Acuña va a firmar esta decisión jurada donde ratifica mi firma que no me he vacunado y que me vacunaré después de que todos los peruanos se han vacunado. E invoco a los demás candidatos que también declaren bajo juramento para que demuestren porque somos transparentes. Hoy más que nunca quien asiga a ser presidente tiene que demostrar transparencia, demostrar honestidad.